Una nueva acción de tutela fue instaurada por los representantes del Comité de Motociclistas de Montería. Según Miguel Ángel de la OZ Vega, con esta tutela planean lograr que el alcalde de Montería dé cumplimiento a un decreto presidencial que según ellos encima a los motociclistas que no ejercen como motodancistas a transitar sin restricciones. El Comité de Motociclistas de Montería, en vista de que el señor alcalde le dijo un no rotundo al derecho de petición que le habíamos colocado para que quitara el día martes sin moto y en su reemplazo fuera un día martes con moto pero sin parrillero, en vista de que él se negó a ese derecho de petición y a un requerimiento precisamente que se le hizo de ese derecho de petición por haberse negado procedimos a instaurar una acción de tutela. Uno de nuestros representantes del Comité la acaba de colocar en uno de los juzgados aquí de Montería. ¿Qué están solicitando básicamente? No, que se le dé cumplimiento al decreto 2961 expedido por el señor expresidente de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, en donde los motociclistas, que no somos motociclistas, motociclistas, estamos exceptuados para transitar ese día con nuestros familiares. Siempre y cuando los familiares vayan con nosotros, nosotros estamos exceptuados de esa norma. Explicó de la OS que en administraciones anteriores se quitó esa excepción y que por ese motivo se estarían violando los derechos a la libre locomoción y al trabajo a cerca de 40.000 motociclistas en la ciudad. Eso lo dice el decreto, pero el señor León Fidel Ojeda en su momento, con el decreto 0270, quitó esa excepción y nos está violando los derechos fundamentales que tenemos a la libre locomoción, en conexión con el derecho del trabajo y el derecho a la igualdad que trae la Constitución Nacional. Bueno, la firma que recogimos eran 7.100 más o menos, pero el cálculo inicial que tenemos nosotros aproximadamente de 35.000 a 40.000 motociclistas.